Al menos 430.000 personas han sido evacuadas en Birmania por las inundaciones que afectan al país debido a las precipitaciones que se registran desde mediados de julio. El jefe del gobierno de la región de Mandalay informó hoy que el estado de las inundaciones se debe a proyectos de construcción y también al fenómeno meteorológico de La Niña, que ha agravado la situación. Las inundaciones afectan a seis regiones y tres estados de Birmania, país de unos 53 millones de habitantes que estrenó este año su primer Ejecutivo Democrático después de 49 años gobernada por los militares. El Ministerio de Bienestar Social, Ayuda y Recolocación ha requerido la cooperación de las Fuerzas Armadas en las operaciones de rescate y asistencia a los damnificados. La estación lluviosa o del Monzón en Birmania comienza por lo general en mayo y concluye en octubre.